Hola amigos Esta mañana he ido a un sitio y cuando he pasado por al lado de unos contenedores de basura me he encontrado este ciprés de Hanoki un chamán enzipari y actusanana y bueno lo he recogido no está en sus mejores condiciones porque mirad como está por aquí abajo aquí abajo está todo seco creo que voy a sanear un poco la tierra que tiene es toda fibra de coco malísima no vale para nada y bueno le voy a hacer unos unos riegos foliares y voy a ver si le puedo pasar a un a una maceta más grande y y echarle un poco de tierra buena mezclarla y a ver si soy capaz de recuperarlo lo único que puede pasar es que no lo pueda recuperar y al final vaya vaya al mismo sitio donde estaba que se muera y tú tengas que tirar pero bueno vamos a intentarlo vamos a ver qué hacemos con él bueno bueno pues ya lo he sacado de la maceta que tenía mirad como está está de raíces hasta el ojo pero claro tiene esta fibra de coco que es malísima y el árbol pues en sí no no tira le voy a he estado saneando un poquito la parte baja del tronco pero tenía todo seco todo como está aquí está cuatro ramas así tampoco mucho porque realmente no sé dónde empieza las raíces lo que pretende estar nevar y lo que no entonces con el tiempo si se recupera empezaremos a hacer algún trabajo ahora de momento lo que nos interesa es que que recupere y luego ya ya veremos así que bueno así que voy a pasar a la maceta mezclaré bien el sustrato nuevo lo regaré y le haré un riego foliar como ya he dicho para que aquí tiene raíces que están hechas así que vamos a ver si la vamos a poner en esta maceta ahí le voy a echar un poco de tierra lo voy a mezclar bien con el palillo y lo regaremos y a ver si somos capaces de recuperarle y hacer algo con él así que de momento es todo voy a voy a seguir y después ya os lo muestro bueno como veis ya lo he pasado a la maceta estoy haciendo un riego foliar bastante profuso y con esto el árbol debería agradecerlo porque cambiamos le hemos puesto tierra nueva dentro de lo que hemos podido aunque no es un trasplante al uso lo pondré unos días a la semisombra que no le dé mucho el sol y ya está y a ver cómo evoluciona si vemos que tira bien y si no bueno perdió estado de todas maneras o sea que es arriesgar un poco de tiempo y de trabajo y ya está tampoco es que sale bien pues luego podremos sacar algún árbol medio regular de aquí que no sale por lo siento mucho pero bueno era nada más que esto un pequeño vídeo de que bueno de que a veces en la basura encontramos árboles plantas que que pueden recibir una segunda oportunidad en un momento dado nosotros ya hemos puesto todo en nuestra parte ahora falta que él quiera y tire para adelante así que bueno era decir también que no nos tiene que dar vergüenza al ver vamos a ver el recoger el recoger una planta un árbol de la basura porque no es nada malo al revés es un buen acto para la planta si le hemos cogido a tiempo lo va a agradecer al cambiar de una tierra una fibra de coco mala que es lo que tiene por una tierra con alimento pues en teoría debería de de notarlo y desarrollarse bastante mejor recuperar un poquito la fuerza y bueno la vamos a dejar y al año que viene cuando llegue su época pues si se ha recuperado la empezaremos a trabajar un poco así que de momento eso es todo amigos nos vamos viendo vamos a ver vamos a ver